Hola, buenos días, bienvenido a mi canal. Hoy voy a tratar de hacer un video en español y en inglés a la misma vez. Sé que mi español no es perfecto, va a ser medio duro, pero la razón que lo estoy diciendo en español es porque mi mamá me dijo que hiciera un video en español y ella está viendo este video que puse ahorita. Hoy vamos a hacer, creo que se llaman rollos de canela. Se miran así, no sé si en español, sepan lo que es, es cinnamon rolls. Vamos a tratar de hacer eso hoy. Cogí la receta por internet porque obviamente nunca la he hecho en mi vida. Yo he comprado todas las que ya están hechas, nunca las hice desde el comienzo. Creo que mi español no es tan perfecto, pero que me cuesta. I obviously never done cinnamon rolls by scratch. I only have done them like when they're already pre-made and all you gotta do is put them in the oven, which is the most easiest thing ever. So I found this recipe online, which says it doesn't, like it takes a while. Most of these take forever to make, so I'm going to try to do this. But pretty much what it says, you need dry yeast and warm water, granulated sugar, unsalted butter, and then sugar again, all-purpose flour. So these are things that I already have here that I'm going to be doing and using to create this. So, ahorita lo voy a explicar en español. So, yo cogí la receta por internet y ahorita tengo todos los ingredientes aquí al frente mío. So, perdón que no andan los lentes ahorita en el momento porque obviamente necesito mis lentes para cocinar. Pero no sé, la luz de acá se enseña un montón de mis lentes, por eso no lo estoy usando. Pero tal vez, para que ya sepan. Tengo todos los ingredientes aquí que puedo comenzar a hacerlo o tratar de hacerlo porque no sé si me va a quedar bien. So, vamos a ver cómo queda. So, lo primero que dice es que escoge uno de estos. So, necesitamos cuatro de estas cucharadas. Una, dos, tres, cuatro y una de la mitad. Ahora necesitamos, que ahora necesitamos un vaso, una taza, una taza, un vaso, como le llaman. One cup of hot water, una taza de agua caliente. Y después, dice que la dejemos ahí por unos cinco minutos. So, después dice que hay que poner seis tablespoons de este que dice acá. De margarina. So, we gotta put six tablespoons of unsalted butter. So, hay que poner un vaso otra vez, pero de azúcar. Con la margarina. One tablespoon of salt. Otra cucharada, pero de sal. Tengo de poner dos vasos de agua caliente. Como tengo, todavía estoy esperando por el otro vaso de agua. Voy a comenzar a moverlo. Yo no tengo una máquina, se voy a hacerlo así a mano. Para todas las personas que no hablan español, estoy diciendo que estoy esperando por el otro vaso de agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, necesitamos dos huevos. Meñearlo. No sé cómo decirlo en español, but we have to beat the egg in English. Pero en español no sé bien. Entonces, hay que hacerle así. Batir el huevo. Gracias. Hay que batir el huevo. Ahora hay que usar esto y combinarlo con esto. Porque la verdad, yo nunca he hecho esto. Es mi primera vez. Yo limpio todo acá, antes de poner esto acá. Vamos a ponerlo. Ahora lo que hay que poner es azúcar de esta. Azúcar morena. La canela. Vamos a poner la margarina que yo tengo en esta brocha. Tengo la brocha. Y vamos a pintar la margarina. Arriba de él. Es lo que dice. Hay que hacerlo. Para el azúcar necesitamos un vaso y la mitad. So, la preparé ya. Pero como la puse en secciones de cuatro, ahí la voy a cortar y así la voy a poner. Ya le eché todo el azúcar. Ahora hay que echarle la canela. Hay que echarle la canela. Cuando termine la canela, ahora hay que comenzar a hacerlo así. Necesitamos un hilo. No se puede ver, pero yo creo un hilo. Pueden usar un hilo dental, eso es lo que dice ahí, ya sabes. So, lo que podemos hacer es cogerlo. Y hasta donde queremos, con el hilo, se corta. Así. Ok, voy a seguir cortando. Ok. So, lo haces así. Y ya. Queda así de perfecto, chiquito y bonito. Ahorita vamos a hacer. Es como que fuera un manjar arriba. No sé cómo decirlo en español, pero en inglés se llama frosting. So, voy a hacer esto. Son cuatro tazas de azúcar y el polvo. Yo tengo la mía aquí guardada. Ok, son cuatro cucharadas de leche. Uno. Tres. Eso porque como tiré más. Ahí. Y ahora una cucharada, pero de esta chiquita. Té vainilla. Té vainilla. Té vainilla. Ya con esos ingredientes más en la margarina que tengo de poner adentro. Ya se mueve y así se hace el manjar de arriba. Así quedó la pasta o como se llame. El manjar. Gracias por ver mi canal y perdónenme si no hablo bien el español porque me cuesta. Pero sí, así quedaron los parecitos de canela. Y también le puse. Ese quedó más con el manjar arriba, pero no me gustó como quedó. Pero tiene un buen sabor. Gracias. Gracias. Gracias.